El Gran Hotel a Florida es un hotel de 5 estrellas situado en la montaña del Tibidabo y ofrece vistas espectaculares a Barcelona y al mar Mediterráneo. También proporciona acceso gratuito al Senzone Spa. Las habitaciones del Hotel a Florida disponen de conexión wifi gratuita, televisión interactiva con pantalla de plasma de 37 pulgadas y un baño bien iluminado con artículos de aseo L'Occitane, bañera y ducha. Algunas tienen balcón privado. Los jardines y terrazas panorámicas del Hotel a Florida cuentan con vistas. El Senzone Spa alberga una piscina de acero inoxidable de 37 metros, tanto cubierta como al aire libre. Además hay bañera de hidromasaje, baño de vapor y un centro de fitness moderno. Se proporciona un servicio de traslado gratuito al centro de Barcelona 3 veces al día, y da y vuelta. El restaurante Lorangerie sirve especialidades gourmet catalanas, españolas y mediterráneas, así como un brunch en domingo. Además, el hotel alberga dos bares elegantes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.